¿Y dónde hacia adentro o allá afuera? Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está el profe, mira. ¿Cómo están chicos, niñas? ¿Todo bien? Ya, vamos a esperar un par de minutos y comenzamos. ¿Ya? ¿Por qué no lo conectas a la tele? ¿Me lo pones a la tele? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Dónde sale la cosita? ¿Listo? ¿Aquí? ¿Yo lo pongo aquí? ¿A dónde? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Camita, yo, ¿qué tengo que hacer? A ver, se está mirando a todos, ¿cierto? Sí, lo estoy viendo a todos, lo que hablan también. Ya, les cuento un poquito mientras. Les cuento un poquito. Sobre lo que es el video primero. Esto tiene 40 minutos de duración, ¿ya? Porque es una aplicación básica. No pagamos ni nosotros ni ustedes por tenerla, ¿ok? Se descarga solamente la aplicación y tenemos 40 minutos porque al ser gratis nos da la posibilidad de tener 40 minutos para explicarle. El día de hoy vamos a explicar dos clases, son cuatro en total, ¿ya? Hoy día vamos a explicar dos para que lo hagan esta semana. Y la próxima semana, el lunes o martes, vamos a explicar las otras dos. Para que lo hagan la próxima semana, ¿ok? En el caso de que se nos corte antes de terminar la clase, ustedes continúan, creo que está bien explicativa, ¿no? La leyeron, ¿cierto? La leyeron, ¿sí? No, no la han leído. Ya no importa, si no, la leyeron. Pero yo traté de hacerla bien explicativa para que no tengan dudas ni problemas al momento de hacer la guía. Comenzamos. Si tienen la guía escrita, la pueden ir viendo. Si no, no importa. Yo les voy a ir leyendo y explicando. Comenzamos. Sugerencias generales. Estamos con cuarto básico. Primero, lo ideal... ¿Se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ah, excelente. Primero, como les decía, las clases son dos, para que lo hagan dos veces a la semana. Lo ideal es que sea día por medio. Por ejemplo, hacemos jueves y después el sábado hacen la otra, o jueves y el domingo, o después la otra semana la hacen el lunes y el miércoles. Ahí lo ven ustedes. Lo ideal es que sea día por medio. No es para que lo hagamos ahora la clase. No es para que hagan ahora la clase mientras hacemos el video. Yo no la voy a hacer. Yo voy a ir explicando, demostrando la actividad, y después usted, en la casa, tranquilamente, hace la clase. ¿Ok? Utilicemos ropa cómoda, buzo, un short, ropa cómoda y segura. No utilicemos chalas ni pies descalzos, utilicemos zapatillas cómodas. Cada dos o tres ejercicios podemos tomar agüita, podemos descansar un poco, y retomamos la actividad. En caso de que alguien se caiga mientras está haciendo la actividad, porque puede pasar un golpe, una caída o algo, y que no les permita continuar, tomen el descanso y retomen el día siguiente. ¿Ok? No, si quedaron medio lastimados, se doblaron el tobillo, prefiero que descansen y retomen la clase al siguiente día. Todas las actividades son de sugerencias. Ya aquí no se le obliga a nadie a hacer la actividad, y esto va a quedar a criterio de ustedes si la hacen o no. ¿Ya? Lo importante es que la hayan, la mayoría de las clases. Para que podamos distraernos un poquito, y poder salirnos de lo que yo imagino que varios de ustedes están en el celular, en el computador, pasando el tiempo. La idea de esto es para que podamos distraernos un poco, ¿ya? Y nos movamos también. Y recordarle a los papás, más que nada esto es para los papás, que estas actividades son parte del proceso educativo, entre comillas, pero obviamente no tienen la exigencia. Recordarle a los papás que los niños aprenden de distintas formas, son todos diferentes, todos aprendemos de distintas formas, no todos son más hábiles para algunas cosas, algunos son buenos para cierto deporte, otros no. Lo importante es que no lo apuremos, y los niños y las niñas tampoco se apuren en hacer la actividad, háganlas tranquilos, y traten de pasarlo bien, es lo ideal. Traten de siempre estar acompañados de un adulto. El adulto les va a ir diciendo, acompañando en cada una de las actividades, y los va a ir supervisando para que no le hagan nada peligroso, ni que los adultos tengan el criterio que corresponde. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo tengo en silencio a casi todos, ¿por qué? Porque me ha pasado, ya he hecho un par de clases así por videollamada, me ha pasado que si los tengo con el audio bien a ustedes, me pasa que al momento de yo estar explicando se acopla, lo que pasa en sus casas se acopla con mi audio, y queda la escoba, si se podría decir así, en el tema de... para escucharnos, ¿ok? Entonces no nos escuchamos bien, por eso yo los tengo a ustedes en silencio. ¿Ya? Si alguien quiere decir algo, se puede sacar el silencio, se puede sacar el mute, y me habla. ¿Ok? ¿Sí? Ya, lo importante es que vayan escuchando. Que vayan escuchando, yo les voy a ir explicando las actividades. Vamos a las clases. Clase 1, número 1. No, el objetivo, el O A, de la clase es perfeccionar ejecución de habilidades motrices en diferentes secuencias de movimientos. ¿Ya? El objetivo, perfeccionar ejecución de habilidades motrices en diferentes secuencias de movimientos. Las actividades están todas pensadas para que las hagamos en la casa. Yo en este momento estoy en el living de mi casa, lo ideal es que si usted tiene una casa grande, lo pueda utilizar la mayor parte de la casa, o si tiene un patio grande, pueda utilizarlo. No salir de la casa, obviamente. Si tiene un departamento pequeño, no importa, también lo puede hacer. Está lo mismo, porque yo lo pensé para que lo pudiéramos hacer en espacios pequeños o en espacios grandes. Así que no hay problema de espacio aquí. Comenzamos actividad 1. Camina o corre, si es posible, por diferentes lugares de la casa, en diferentes direcciones. Si no puedes correr, perdón, si no puedes recorrer la casa, hazlo en un espacio determinado, como el patio, el living, que te indicará a tu acompañante. ¿Ya? Lo ideal es que el calentamiento, o sea, perdón, la primera actividad estamos, podemos correr, nos movemos hacia adelante, hacia atrás, nos movemos hacia el otro lado, hacia el otro lado, voy hacia adelante, voy hacia atrás, me muevo hacia la esquina, me muevo hacia el otro lado, me muevo en distintas direcciones. ¿Ya? Esa es la primera actividad. Nos movemos en distintas direcciones, el acompañante nos puede decir, que nos puede decir, hágalo más rápido, mucho más rápido, camine más lento, modo tortuga, etcétera. ¿Ya? Ahí, la idea, por eso es importante que estén con alguien, ¿Ya? Que estén con un adulto que los vaya guiando. Les repito que este es solo explicativo, no es para que vayan haciendo la clase ahora, solamente estamos explicando cada una de las actividades. Entonces, la primera, nos movemos hacia adelante, hacia atrás, caminando, corriendo, si es que nos dejan correr por dentro de la casa, recordar que cada casa tiene sus reglas, obviamente, caminamos hacia el lado, hacia el otro lado, etcétera, se mueven por distintos lugares, de distintas formas. Esa es la actividad uno. Actividad número dos, actividad número dos, ahora realizarán la misma actividad anterior, ya, lo mismo, nos vamos a mover, pero, nos vamos a mover con cuatro apoyos. ¿Cómo es eso? Me apoyo en mis dos manos, y en mis pies. Puede ser gateando, ya, puede ser gateando, o puede ser con cuatro apoyos, que puede ser de la siguiente forma. Ahora, mira, mire, yo así, aquí, así estoy gateando, ¿cierto? Estoy gateando, estoy gateando, y así, también me puedo mover, me puedo mover así, por distintas partes. Eso no es lo mismo que gatear, ya, ahí estoy gateando, ahí me estoy moviendo, con cuatro apoyos. Puede utilizar, pueden utilizar las dos formas, la que usted quiera, si lo quiere hacer primero gateando, lo hace gateando, si lo quiere hacer con los cuatro pollos, lo hace con los cuatro pollos. ¿Está claro? Nos movemos por la casa, también de esa misma forma, ya, nos movemos por la casa de la misma forma, o el espacio que tengamos. También lo podemos hacer saltando como conejo, o como canguro, ¿cómo es eso? Se preguntará, ¿lo hemos hecho? ¿Como conejo? Me voy saltando, como sapo, como rana, me puedo ir moviendo así igual, ¿ya? Ahí yo voy a elegir alguna de las tres, o si quiero hacerlo con las tres, también lo puedo hacer, podemos ir variando. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Debo para arriba? ¿Debo para arriba? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, muy bien. Llegó harta gente, me parece excelente, somos varios. Ya, continuamos. estamos en la actividad número tres, vamos en la actividad número tres, debes realizar una carrera corta, poca distancia, muy poca distancia, no más de cinco pasos, vas a correr, saltas, y debes caer con dos pies, ¿ya? Voy a correr, salto, caigo con dos pies. Repetimos esto cinco veces, ¿de qué forma? Miren. Espacio corto, cinco pasos, un, dos, tres, cuatro, salto, y caigo con dos pies. Ya, corro, corro, y caigo con dos pies. Ya, voy a correr, salto, y caigo con los dos pies, seguro, mira, voy a correr, salto, y caigo seguro, no me muevo, caí seguro, bien firme en el piso, nadie me mueve de aquí. ¿Ya? Después repetimos, eso lo hacemos cinco veces, corremos, saltamos, caemos, lo hacemos cinco veces, después hacemos lo mismo, corremos, saltamos, y caemos en el pie derecho, solo en un pie. Y después corremos, y saltamos, y caemos en el pie izquierdo, así. Así, está definito. Voy a correr, salto, caigo en un pie, mira, caí en un pie. Voy a correr, salto, caí en un pie. Cambio ahora. Corro, salto, caigo en el otro. Ahora sí, tengo el rebote. Voy jugando con eso. Caigo entonces, actividad tres, corro, salto, y caigo con dos pies, corro, salto, caigo con un pie, corro, salto, y caigo en el otro pie. ¿Claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, excelente. Eso lo tratemos de hacer, cinco saltos por cada uno. Cinco saltos, caigo en dos pies, hago cinco de un pie, y cinco en el otro pie. Actividad número cuatro. Clase uno, actividad cuatro. La actividad dice, realizo salto con pie alternado, salto al pie izquierdo, hago equilibrio, salto con el pie izquierdo, cinco segundos, luego salto al pie derecho. ¿Cómo es eso? Caigo solo en un pie, y hago equilibrio. ¿Cómo es eso? Les explico. Actividad cuatro. Esa está media difícil de entender, pero se la explico, para esto es. Mire, estoy aquí, me pongo de pie, salto, lo voy a mostrar hacia adelante. Esto de aquí, salto al pie izquierdo, salte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, salto al derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, salto al izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, al derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso lo hacemos diez veces, hacemos diez saltos. Salto al pie izquierdo, hago equilibrio en el pie izquierdo, salto al pie derecho, hago equilibrio en el pie derecho. Eso lo hago diez veces. Luego, o sea, ¿se entiendió? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Ya. Muy bien. Vamos muy bien. Actividad número cinco, solo si el estudiante tiene la seguridad, solo si se sienten seguros, y el papá y la mamá los dejan, bueno, que no es muy complicado, pero solo si se sienten seguros, van a hacer lo siguiente, realizo una carrera corta, debo girar, y caigo mirando hacia el otro lado, miren. Estoy aquí, voy a saltar, y voy a quedar mirando hacia atrás de mi espalda, miren. Voy a correr, salto, y caigo mirando hacia allá, giro. Entonces, corro, salto, y giro. ¿Ya? ¿Se entendió esa? La cinco, corro, salto, y giro. Medio giro, quedo mirando hacia mi espalda. Eso lo repetimos cinco veces también, o las veces que usted quiera que sea necesario. ¿Ya? Si hay dudas, están todos en silencio, creo. Si hay dudas, se sacan del silencio y me pueden hablar. Solo si tienen dudas, no hablen por hablar, ¿ok? Actividad número seis, actividad número seis, actividad número seis, dice, realizaríamos una carrera corta, y lanzaremos un peluche, un peluche, igual que si no viene un peluche, puede ser un poquín, puede ser cualquier cosa, que, a la aceleración que se encuentre, el cual debemos intentar correr, la carrera se continúa, y sin frenarnos, ya, lo explico, lo explico, entonces, yo voy a utilizar, a ver, mira, este cojito, lo utilizo yo, para hacer un kit, entonces voy a correr, lo tengo con mi mano. ¡Profe, se escucha mal! ¿Me escucho abajo? ¡Mal! ¿Quién me habla? La mamá de Sofía, se escucha cortado. ¿Pero todos me escuchan cortados? ¿O se escucha bien? Ahora sí, ahora lo escucho bien. ¿Sí? ¿Qué puede ser de repente, la señal, puede ser la señal de usted, o la señal mía? ¿Pero se escucha bien? Ahora lo escucho bien. ¿Sí? Sí. Ya. Repito, actividad número seis, realizamos una carrera corta, tengo un peluche, o un cojín, yo voy a tener un cojín ahora. ¿Ya? Realizamos una carrera corta, y, mi acompañante, que va a ser un adulto, va a estar en cierta dirección, recibiendo el peluche, o el cojín. Lo va a agarrar, lo va a firmar, ¿Ya? Entonces, con la derecha, primero, voy a correr, y, voy a hacer el peluche. Así. Ya. Estoy aquí. Voy con el peluche, o el cojín. Voy a ir corriendo, voy corriendo, y lo lanzo. como si estuviéramos jugando handball, como si fuera handball. Voy corriendo, y lo lanzo, sin detenerme. Corro, corro, y lo lanzo. ¿Ya? Más la derecha, y ahora con la izquierda. Lo mismo, voy corriendo, y lo lanzo. ¿Qué es lo lanzo de mi compañera? Si mi compañera quiere estar a dos metros, cinco metros, dos metros, eso es la compañera de ustedes. Si tienen mucha fuerza, van a llegar muy lejos, lo ideal es que, tampoco lo van a tirar al lado de la tele, busquen un espacio donde lo pueden lanzar, ¿Ya? Para que no tengan problemas, no los vayan a retar, etc. ¿Bien ahí? ¿Qué? ¿Qué me habla? Ya no tengo protección para adultos, porque no tengo adultos acá, pues estoy solo. ¿Estás ahí solo? Sí. ¿Y no tenía nadie, y tu hermano no está? Lo puedo traer, pero lo estoy durmiendo, y lo tengo que despertar. No, pues pero hácelo después, pues cuando haya alguien, tú haces las actividades, pues ahí te van a ayudar. ¿Ya? Ah, ya, bueno. Esto no es para que lo hagan al tiro, tienen que hacerlo cuando haya alguien. ¿Ya, Fernando? ¿Muy bien? Ya, excelente. Continuamos. Entonces lo hacemos con la pierna, perdón, con el brazo derecho, lanzamos con el brazo derecho, brazo derecho, lo lanzo, después con el izquierdo, cinco veces por cada brazo. Y si nos atrevemos, y si nos atrevemos, lo lanzamos con salto. Hacemos un salto antes de lanzar. Así. Estoy aquí, voy corriendo, ¿cierto? Salto. Y lo lanzo. ¿Ya? Un peluche más cómodo, les recomiendo que sea un peluche. Entonces voy corriendo, salto, y lo lanzo. Eso lo hago con la derecha y con la izquierda. Traten de agregar el salto cuando puedan, si pueden. El que no puede, lo hace sin salto, solamente corriendo. seguimos. Denme un segundito. Se escucha bien ahora, ¿cierto? ¿Sí? Ya, bacán. Continuamos. El ejercicio, estamos en el ejercicio número 7. El ejercicio 7 es de estiramiento o flexibilidad. Ahí yo les puse un link de un video, un video que ustedes tienen que ver en el celular, lo pueden ver con cualquier conexión a internet. Y se llama ganar flexibilidad para principiantes. Ustedes lo buscan y ahí les va a ir diciendo la niña, creo que sale una niña en el video, les va a ir diciendo qué tipo de estiramiento o flexibilidad pueden hacer. ¿Ya? Eso es para que terminemos la clase, para finalizar y relajarnos un poquito y que no nos duelen los músculos, hacemos estiramiento. ¿Está claro? Les dejé el link por si lo tienen de forma digital, lo tienen en el computador, o si lo tienen, o si quieren buscarlo en el celular, también está ahí el nombre. Ahí lo van a encontrar el tema. ¿Dudas? ¿Dudas? Con respecto a esa, ya terminamos la primera clase. El link está en la misma guía, lo mandé ahí en la guía. Obviamente, si está la guía de forma física, buscan por el nombre. Si lo tienen de forma digital en el mail, lo pueden buscar y pinchar ahí el link y les va a salir. Está en la guía el link. ¿Todo bien con la primera clase? Clase 1, bien. Excelente, excelente, muy bien. Son actividades, como les dije, que pueden hacer en la casa. Yo esto lo hice en mi living, tengo poco espacio. Ustedes quizás tienen el patio, lo pueden hacer en su patio. Lo ideal es que no salgan a la calle, ya. Eviten salir a la calle. Clase 2, clase número 2. Vamos a la clase número 2. Primero, el objetivo de aprendizaje es ejecutar habilidades motrices en diferentes situaciones similares a juegos deportivos, pero obviamente los vamos a adaptar al hogar, a la casa, ¿ok? Los materiales que vamos a utilizar son un celular con música, ya. Es importante, cada clase nosotros la podemos hacer con música. Si a nosotros nos gusta escuchar música, podemos poner música y vamos haciendo cada una de las actividades, eso depende de ustedes, ¿ya? Entonces, materiales que vamos a utilizar, un celular con música, una silla, cualquiera que no sea muy pesada, una silla, una pelota, una pelota, una botella, puede ser una botella, una raqueta o una paleta. Estas de playa, puede ser cualquiera de esas. Raqueta, paleta o botella. Vamos a utilizar. Entonces, iniciamos el calentamiento, vamos a buscar en YouTube una canción que se llama El Congelado, lo conocen, ¿cierto? Sí. Y lo vamos a bailar. Si alguno, algún familiar quiere jugar con nosotros al congelado, le pedimos que juegue con nosotros y bailamos al congelado, ¿ok? Eso lo hacemos, repetimos la canción dos veces para darle un poquito más de tiempo al calentamiento. Si queremos después de eso bailar otra canción, lo podemos hacer. Recuerden que estos son sugerencias. Si a usted no le gusta el congelado, baile otra canción, depende de cada uno. El congelado lo encuentro divertido, yo sé que a usted le gusta. Luego de bailar el congelado, si tenemos una cuerda, yo también sé que le gusta saltar la cuerda. Si ustedes tienen una cuerda en la casa, pueden saltar la cuerda un rato. Si es que no cuentan con cuerdas, no se preocupen, no salgan a buscar o a comprar. Si no tienen cuerda, no lo hagan, bailen solamente el congelado. ¿Ok? Y después de eso, continuamos con el calentamiento y dice lo siguiente, el calentamiento. El niño deberá realizar un trote de pie en el mismo lugar sin realizar desplazamientos, solo en el lugar de pie, como lo está haciendo el león. Muy bien, león, te veo. Y de pie en el lugar van a seguir las indicaciones que nos va a dar nuestro papá, nuestra mamá, quien esté con nosotros. Ya, lo demuestro. Por ejemplo, estoy saltando, ¿cierto? Estoy saltando en el mismo lugar. Estoy saltando en el lugar. Estoy saltando en el lugar y me dice, mi mamá me dice, de guatita al suelo. Me tiro de guatita. Me tiré de guatita. Me levanto, continúo con el trote y me dice, me puede decir, sentarse como indio. Me siento como indio con las piernas cruzadas. Me quedo ahí y me vuelvo a poner de pie. Continúo trotando en el lugar y me pide, anda debajo de una silla, escóndete debajo de una silla. Voy y me meto debajo de una silla. Salgo de ahí y continúo haciendo el ejercicio. ¿Está bien? Las indicaciones salen ahí. En la guía yo les mandé todas las indicaciones que pueden hacer. Ustedes pueden agregar, los papás les pueden agregar, pueden ir jugando con eso. Termina el calentamiento y vamos a la actividad y vamos a la actividad Actividad uno. Actividad número uno dice, ejecutamos desplazamientos por el hogar, si es posible por el espacio determinado que tengamos. El desplazamiento será arrastrando una pelota con la mano. En la guía dice los elementos, sí. En la guía dice lo que ustedes tienen que hacer, pueden agregar también, pueden agregar distintas cosas que les pueden pedir a los niños, pero en la guía hay varios, ahí no se compliquen. Actividad número uno dice, vamos a ir moviéndonos por la casa arrastrando una pelota. Da lo mismo cual pelota, puede ser una pelota de tenis, una pelota de básquetbol, de fútbol, una pelota saltarina la que ustedes quieran. Mira, yo voy a usar esta pelota que tengo acá. Yo voy a usar esta. Tengo una pelota aquí y lo que pide la actividad la arrastramos. ¿Con qué la arrastramos? Dice la arrastramos con la mano, la arrastramos con la mano. Entonces estamos en la casa y me muevo por toda la casa arrastrando la pelota con la mano a derecha, con la izquierda, voy jugando hacia adelante, hacia atrás, no se ve muy bien. La voy arrastrando con la mano, me muevo, me voy a la pieza, me voy al baño, la muevo por todas partes, salgo al patio, por todas partes de la casa. La puedo arrastrar de pie o también la puedo arrastrar así. Ya, me puedo agachar y la voy arrastrando así, como usted quiera. Eso lo ve usted. Después de eso, cambiamos. En vez de hacerlo con las manos, ahora lo hacemos con los pies, con el pie, la muevo, con el pie la muevo, hacia adelante, hacia los lados, me voy hacia allá, por todas partes. Pidamosle permiso a la mamá, obviamente, le tenemos que pedir permiso a nuestra mamá. Después que lo hice con el pie, después que lo hice con el pie, hay una duda. Si no tengo pelota, pueden usar lo que yo hice con otros cursos, pueden usar, lo hice con una caja de zapatos, arrastramos una caja de zapatos, la arrastramos con el pie y con las manos, si es que no tienen la pelota, ¿ok? Lo ideal es que estas clases son explicativas, miren, tenemos 40 minutos, me están preguntando si puedo hacer la clase por este medio. Tenemos solo 40 minutos para hacer la explicación, ¿ya? Entonces, no sé si alcanzaríamos a hacer la clase todos juntos por este medio. Lo ideal es que le expliquemos cada una de las actividades y ustedes la desarrollen en la casa. La actividad es también explicativa en la hoja, en la guía. No creo que tengan problemas, esto es solamente para apoyar y resolver si es que hay alguna duda, ¿ya? Lo ideal es que ustedes la hagan después, de forma más tranquila en su tiempo, cuando esté el papá o la mamá, no sé, cuando tengan el tiempo ideal, me imagino que están haciendo cosas. Si no tengo pelota, como les dije, si es que no me puedo conseguir con nadie, me, si es que no me puedo conseguir con nadie, arrastro una caja de zapatos que lo hice delante, arrastré una caja de zapatos, mira, con otro curso lo hice, una caja de zapatos la arrastro con las manos, arrastré, la puedo arrastrar con el pie, voy jugando con eso, eso es solo si es que no tengo la pelota, lo ideal es que tengamos una pelota de cualquier tamaño, puede ser una saltarina, una pelota de tenis, cualquier tipo de pelota, ¿ya? Posterior a eso, realizamos bote, ¿ya? Obviamente, el que no tiene la pelota en esta actividad, se la asalta, ¿ya? Realizamos bote, lo mismo, me muevo por diferentes lados y voy con bote, con bote, mano derecha, solo con la mano derecha, me muevo hacia adelante, me muevo hacia atrás, me muevo hacia la izquierda, perdón, me muevo con la mano izquierda, mira, la cambié de mano, voy cambiando, derecha, izquierda, me muevo así, me muevo, por todas las partes de la casa, que me dejen, obviamente, si es que no me dejan utilizar el living, el comedor, y solamente me dejan usar el patio, utilicemos el espacio que nos dejaron, ¿ya? Vamos a hacer la actividad uno, de la clase número dos, actividad dos, actividad número dos, repetiremos lo mismo desde antes, pero tendremos una variante, vamos a utilizar una tapa de una botella, una tapa de una botella, y la vamos a arrastrar con las manos, y la arrastramos con los pies, ¿ya? Lo mismo, si no tengo una tapa de botella, puedo usar una caja, como lo hice antes, cambiamos el material, me olvido de la pelota, y mira, aquí está mi tapa, está la tapa, la muevo, por todas partes, como si fuera un gato, yo, yo soy un gato, la muevo por todas partes, la muevo, la muevo, por allá, por acá, por todas partes de la casa, y con el pie también se puede, mira, aquí está la tapa, y con el pie, la muevo, por diferentes partes, yo me muevo solo en este sector para que ustedes lo vean, ustedes lo hacen en un lugar más amplio, es la actividad número, esa es la actividad número dos, actividad número tres, vamos a la actividad número tres, vamos a utilizar una botella, una raqueta, o una paleta, puede ser cualquiera de las tres, y vamos a arrastrar una pelota de cualquier tamaño por el suelo, la distancia puede ser cualquiera que ustedes quieran, ¿de qué forma? yo tengo, ahora tengo una raqueta, ya, miren, tengo aquí la raqueta, como les digo, si no tiene raqueta, use una paleta, o una botella, con la botella igual se puede, y movemos la pelota, la muevo, la arrastro por todas partes, la arrastro, lo hago con la mano derecha, y después con la mano izquierda, lo hago con las dos manos, lo hago con la izquierda, y con la derecha, la derecha y la izquierda, la muevo por todas partes, y finalizo, el tiempo de cada actividad ustedes lo van a ver, eso lo ve cada uno, si hay alguna actividad que a usted le guste mucho, lo puede hacer harto tiempo, si hay una actividad que a usted ya se aburrió muy rápido, la cambia, ok, pero vaya siguiendo el orden, porque va desde lo más fácil a lo más difícil, ¿está claro? Esa fue la actividad número tres, si es que no tengo la pelota, podemos arrastrar un peluche, podemos arrastrar la misma tapa, mira, es un poquito más complejo, pero la puedo arrastrar, tengo la tapa aquí, la puedo arrastrar igual la tapa, si es que no tengo pelota, podemos usar cualquier material, ¿ya? Actividad número, número cuatro, vamos en la cuatro, en un lugar determinado, ubicaremos cinco botellas, cinco botellas, ¿ya? A un metro de distancia aproximadamente cada una, si no tenemos botella podemos usar cualquier obstáculo, cualquier cosa, puede ser un cojín, puede ser cualquier cosa, ¿ok? Nos vamos a ubicar en la primera botella, con el balón en las manos, iremos realizando botes, a la misma vez que vamos realizando zig-zag, lo voy a explicar enseguida, enseguida lo demuestro, debemos sí devolver, eso se contará como una vuelta, al momento de que volvamos, al momento de que volvamos, completamos la vuelta, nuestro ayudante debe estar posicionado y esperar que nosotros le enviemos un pase, un pase con las manos, ¿ok? Lo voy a demostrar ahora, para que se les, si tienen dudas, la resolvamos, lo demuestro, lo hacemos cinco veces, ¿ya? Ahora, después de eso, vamos a llevar el balón al suelo, y lo hacemos con los pies, primero hacemos zig-zag con las manos, damos la vuelta, le damos el pase a mi papá, a la mamá, al tío, a la abuelita, y ella nos devuelve el pase, ¿ya? Hacemos nuevamente el zig-zag, nos devolvemos, llegamos, le damos el pase a mi papá, a mi mamá, y lo repetimos eso cinco veces, después hacemos zig-zag con los pies, lo demuestro ahora, miren, lo demuestro, voy a ubicar los obstáculos, mira mi botella, aquí tengo dos, aquí hay dos botellas, pueden ser cualquiera, ya no se compliquen con las botellas, aquí tengo una, aquí, aquí está la primera, la segunda, voy a buscar otra botella, un segundo, las botellas están ahí, y ahí está la otra, mi espacio es más reducido, ustedes tratan de usar un espacio más amplio, entonces, voy con bote, voy con bote, haciendo zig-zag, bote, 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 y botar las botellas, zig-zag, zig-zag, termino, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, hago zig-zag, me devuelvo, terminé, y qué hago, le envío el pase, a mi papá, a mi mamá, se lo envío, y ella, me lo tiene que enviar a mí, se devuelve, hacemos eso, y después, lo hacemos con los pies, hacemos zig-zag con los pies, la llevamos al suelo, llevamos la pelota al suelo, y la arrastro, sin botar las botellas, zig-zag, sin botar las botellas, usted usa un espacio más grande, y termino, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, zig-zag, zig-zag, finalizo, y doy un pase, terminé, y doy un pase, y me la devuelve, doy otro pase, me lo devuelve, muy simple, los que no tienen pelota, lo pueden hacer nuevamente, con una tapa de bebida, cualquier cosa que puedan conducir, estamos claro ahí, vamos bien, sí, ya, muy bien, niños, niñas, como les dije, lo hacemos cinco veces, ya, cinco veces, con el pie, y cinco veces con las manos, actividad, esa fue la actividad número cuatro, pasamos a la actividad número cinco, actividad número cinco, para esta actividad necesitamos seis botellas, y tres palos de escoba, ya, o puede ser cualquier palo, cualquier madera, en la guía sale el diagrama, como tienen que hacerlo, vamos a crear unas vallas, unas vallas, se ubican aproximadamente a un metro cada una, y el estudiante deberá ir, debe dar un bote al inicio, pasar las vallas por encima, luego dar otro bote, pasa la segunda valla, da otro bote, y pasa la última valla, le da dos pases al compañero, perdón, al acompañante, y se devuelve por al lado, por al lado de las vallas dando botes, ya, lo demuestro, lo demuestro, vamos a armar el espacio, armamos el espacio, voy a desarmar el zig zag, desarmar el zig zag, voy a buscar otras botellas, mira, aquí está, esta es la idea, yo solamente voy a armar una, ya por temas de espacios, que yo no tengo mucho espacio acá, voy a armar solamente una, ahí están las dos botellas, pueden ser cualquier tipo de botella, ya, yo tengo este palo, miren, yo tengo este palo, es un palo de una pala, entonces pongo el palo ahí, ya, ahí está mi valla, la ven, ¿cierto? ¿se ve? aquí está el palo, están las botellas, aquí está mi valla, ¿qué hago? la pelota, aquí está mi pelota, doy un bote, la paso, doy otro bote, la paso a la siguiente, que yo no tengo, no puedo armar la otra, porque mi espacio es muy pequeño, muy muy pequeño, pero ustedes tienen que armar tres de estos, tienen que armar tres de esas vallas, ¿ya? son dos botellas, y un palito, cualquier palo, cualquier madera, entonces hacemos un bote, la saltamos, un bote, la podemos saltar otra vez, un bote, la saltamos, podemos usar solamente una también, podemos usar solamente una, y hacemos lo que yo hice, entonces la termino de saltar, y le doy un pase, doy un pase a quien está conmigo, le doy un pase con las manos, le doy un pase con las manos, le doy el pase, y lo salto otra vez, salto uno, bote, dos, bote, tres, bote, cuatro, termino, y, pase, ¿ya? eso con las manos, después lo hacemos con los pies, así, estoy con la pelota, la paso por abajo, la paso por abajo, y la salto, tengo la pelota, la paso por abajo, y, salto, hago eso tres veces, y doy un pase, un pase, dos pases, y lo hago nuevamente, ¿claro esa actividad? ¿quedó clara? recuerden, dos botellas, las dos botellas, una, dos, y el palo, si no tengo, si no tengo seis botellas, lo hago así como lo hice yo recién, si tengo seis botellas, puedo armar tres vallas, ¿ya? ahí en la guía sale, gráficamente, cómo está, continuamos, ahí salen algunas variantes también en la guía, y para finalizar, repetimos la misma actividad de, elasticidad, de flexibilidad, vemos el video, ¿ya? vemos el video que vimos en la clase anterior, y, hacemos la, la flexibilidad que nos diga ahí la niña que está en el video, ¿ok? ¿estamos claro? ¿todo claro? recuerden, son dos clases esta semana, hagan una hoy día si pueden, y el sábado hacen otra, o el domingo, traten de hacer día por medio, ¿dudas? ¿dudas, consultas? ¿alguien tiene alguna duda? que hable ahora, o calle para siempre, ¿no? ¿nadie? ya niños, eso serían las dos clases de esta semana, el lunes o el martes nos vamos a conectar otra vez, nos conectamos para explicar las otras dos que nos faltan, ¿ok? ¿estamos claro? ya, a recordar, después de la clase nos vamos a lavar las manos, nos cambiamos de ropa, bueno, y, hacemos un aseo, tomemos agüita, recordar tomar harta agüita, y, eh, eso chicos, lávense bien las manitos, y ahí estamos hablando, el lunes nos conectamos otra vez, chao, que estén bien, el video, se me olvidó de decir, el video se va a subir, ya, se va a subir a YouTube, creo, a una plataforma para que lo puedan ver otra vez, si es que tienen dudas, eso niños, ahora sí, nos vemos, az, guardar, paseo, nos, voy a subir, ya, la mañana, God, y que, estoy listo, animal, si, nada, æ, ele, ¿estabi, te, si, entonces, te,